Hola a todos, el día de hoy me encuentro por Puerta del Sol de Madrid, así es, aquí en atrás están viendo está el gran árbol navideño está súper súper hermoso, este es el más alto que he visto hasta ahora, como por aquí ustedes pueden observar también hay muchísimas muchísimas personas este es el árbol navideño de año 2020 y 2021, a pesar que estamos viviendo en una situación un poco complicado pues este árbol o estos adornos navideños nos alegran muchísimo a todas las personas, especialmente a los niños como les decía hay muchísimas personas, de verdad creo que por un momento se olvidaron que estamos viviendo en una situación complicado vemos muchas muchas personas, también niños y justamente como este día ha sido fin de semana pues todos salieron con su familia por aquí vemos en la punta la estrella mágica, mira como ustedes están observando está súper súper lindo con un nuevo diseño de año 2020 y 2021 hay detalles maravillosos para observar de tan cerca pero no podemos acercarnos tanto como les decía porque hay muchas muchas personas así que siempre hay que tratar de cuidarse ya que esto depende de cada uno amigos a este lugar fácil pueden llegar con Renfe como también con Metro pero también pueden llegar con autobús que ya les dejará a unos metros más atrás pero la facilidad de andar con autobús es que tú puedes andar viendo todas las calles en cambio si vienes con Renfe o Metro solamente vas a venir por abajo y no vas a poder observar más nada de estos adornos navideños en las calles así que mi recomendación es venir también con bus o autobús bueno amigos esto ha sido el videito por día de hoy espero que les haya gustado y más que nada les haya servido no se olviden suscribirse en mi canal y seguirme en mis redes sociales conmigo será hasta el próximo video adiós